En video han quedado registrados acciones delictivas cometidas en el puerto petrolero. Uno de los sucesos se presentó la tarde del miércoles en el barrio La Floresta, donde las autoridades capturaron a un hombre quien presuntamente minutos antes habría intentado con un arma de fuego intimidar a una mujer contratista con el fin de hurtarle sus pertenencias. Por fortuna la rápida reacción de las autoridades y el apoyo de la comunidad impidió que el hombre cometiera el ilícito. El segundo hecho fue captado por una cámara de seguridad del Centro Popular Comercial. En él se observa cómo una persona de forma forzosa saca una de las motocicletas parqueadas en el sector comercial. Estos casos alertan a la policía al igual que a la ciudadanía, a quien es importante recordarle que no hay que darle papaya a la delincuencia y de esta forma prevenir para no ser víctimas de los malhechores que pese a los controles de las autoridades acechan en Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.